Desde ocurrida la erupción, ha sido un trabajo constante para impulsar proyectos que permitan mejorar la calidad de vida de quienes retornaron a Chaitén y para las nuevas familias. En ese ámbito, junto a la comunidad, las autoridades locales no cesan en la búsqueda de respaldo para sacar adelante iniciativas como la reposición del edificio conceitorial, cuyos recursos fueron aprobados en la reciente sesión del Consejo Regional. Primero que todo agradecer la gestión de los consejeros regionales también de la provincia de Palena donde han, conjuntamente con el equipo municipal que viajó de Chaitén al gobierno regional, presentar en conjunto esta iniciativa que le va a dar otra cara a la capital de la provincia de Palena. Yo creo que este es un proyecto emblemático para nuestros habitantes de la provincia de Palena conjuntamente con otras obras que también han sido financiadas desde el gobierno regional. Una muy buena inversión que, por supuesto, alcalde, nosotros nos alegramos porque no siempre se golpea la puerta del gobierno regional para todo el financiamiento. Hoy día el alcalde va a Santiago, consigue el 60% del financiamiento, viene el gobierno regional, el gobierno regional financia el 40% restante de la obra, lo que significa que va a haber una inversión por cerca de 10.000 millones de pesos para la comuna de Chaitén y para la provincia de Palena. Una obra que se suma a otros proyectos, algunos en ejecución y otros ya inaugurados, que están cambiando el rostro a Chaitén y que son piezas fundamentales del desarrollo que anhela la comuna. Bueno, hace poquitos días fue la conmemoración de la erupción del volcán Chaitén y esto que fue hace 15 años, en cierto modo, marcó el rumbo de una ciudad que era próspera y hoy día hay que reconstruirla y esa ha sido también una labor y hemos sido parte como gobierno regional. Lo decíamos, el hospital de Chaitén, pavimentación de las calles, la planta elevadora, la infraestructura portuaria y este proyecto de edificio consistorial. El nuevo edificio de la Municipalidad de Chaitén permitirá terminar con la dispersión y distanciamiento de los departamentos municipales. El inmueble otorgará mejores condiciones de trabajo a los funcionarios, agilidad de los trámites de los usuarios, brindando un servicio de calidad con plena disposición a la ciudadanía tanto de Chaitén como de todas las localidades que administra.